Desde que llegamos al Ministerio en marzo de este año, cumplimos con la petición que nos hizo el Presidente Piñera de darle buen uso al territorio. Por eso hemos estado en terreno y hemos intentado en la medida de lo posible satisfacer las necesidades primero del Estado y segundo de las agrupaciones y de las personas que nos han solicitado utilizar el territorio. Tenemos cerca de 30.000 inmuebles como Ministerio de Bienes Nacionales. Lamentablemente, muchos de ellos están ocupados de forma irregular o de forma ilegal. Por eso lanzamos lo que hoy día es conocido como la Operación Rescate, para poner término a esas ocupaciones irregulares o ilegales en todo Chile. Hay situaciones y regiones donde este tema es extremo, pero hemos recuperado muchas de esas propiedades. Tenemos la meta de aquí a diciembre del próximo año de tener recuperadas el 100% de estas propiedades y esto es la Operación Rescate. Hace algunos meses visitamos por primera vez la hermosa isla de Rapa Nui. Hoy recibimos una petición en orden a intentar repatriar el Moai que se encuentra en el Museo Británico. El Museo Británico está en el Moai más importante de Rapa Nui. Por eso acompañamos a una delegación de Rapa Nui al Museo de Londres, conversamos con las autoridades del museo y tenemos hoy día una conversación abierta tendiente a poder llevar de vuelta a Rapa Nui a este Moai que es lejos el más importante para la cultura de Rapa Nui. Junto con eso, también en Londres intentamos hacer los esfuerzos y vamos a continuar con ello para poder traer de vuelta los restos del Milodón. Esta es una petición que nos llegó y nosotros como protectores finalmente de los bienes nacionales, por supuesto que vamos a seguir representando estas peticiones que nos parece son muy relevantes. En materia de uso del territorio lanzamos el 2018 un plan de licitaciones. Vamos a tener un plan de licitaciones de propiedad fiscal todos los años. El presidente Piñera nos ha pedido que sea todo con luz de día, siempre a través de licitaciones públicas de forma de que nunca más exista espacio dentro de ningún ministerio para las malas prácticas. Cualquier persona interesada en realizar inversiones que tengan que ver con el patrimonio, con turismo, con el desarrollo de las regiones, finalmente va a poder participar de este plan de inversiones para hacer buen uso de nuestro territorio. Hay una situación muy grave que ocurre lamentablemente en todo Chile, que son los loteos irregulares. Personas que creyendo comprar una casa, creyendo comprar una propiedad, compran un problema porque son engañados por verdaderos delincuentes. Por esto firmamos un convenio con 345 municipios en todo Chile. Vamos a perseguir a través de la campaña No Más Loteos Irregulares a las personas que quieren engañar, a quienes han ahorrado muchas veces para poder invertir en la casa propia y que caen en este engaño, caen en esta trampa y caen en este delito. Aumentamos las sanciones, logramos modificar proyectos de ley que estaban en trámite y le entregamos las denuncias que ustedes nos han hecho llegar al fiscal nacional. De manera que sea la fiscalía quien lleve adelante esta investigación y pongamos una lápida a los loteos irregulares. Las playas en Chile son bienes nacionales de uso público. Eso significa que ninguna persona puede restringir ni el uso ni el acceso a las playas. Por eso cualquier denuncia de una situación en la que una persona no puede acceder a una playa, por favor realícenla en bienesnacionales.cl. Nosotros modificamos la ley de forma que exista una sanción ejemplificadora para las personas que transgredan la ley e impidan el acceso a estos bienes nacionales de uso público que son las playas en Chile. Junto con ese derecho yo también creo en la sociedad de deberes. Y obviamente que si consideramos el acceso libre a las playas tenemos que mantenerlas limpias. Por eso también presentamos un proyecto de ley que ya es ley de la República que sanciona la contaminación, sanciona el que bote basura, el que abandone basura con una multa bastante grande en dinero. Por eso el llamado es a que vayamos a las playas, son de todos los chilenos, pero también las cuidemos, protejamos el medio ambiente y cuidemos nuestras playas y nuestros parques nacionales en el entendido que son el Jardín de Chile. A través del programa Chile Propietario hemos entregado en lo que va del año en todo Chile más de 6.000 títulos de dominio. Las personas que han recibido estos títulos de dominio saben cómo les cambia la vida a una familia, no solamente a la persona, sino que a la familia completa cuando pasan a ser propietarios del lugar donde están viviendo. Por eso vamos a continuar con este programa. Este es el corazón del Ministerio de Bienes Nacionales. Transformar en propietarios a personas que no lo son provoca un impacto positivo que los acompaña por toda su vida. Así que a través del programa Chile Propietario vamos a seguir beneficiando y entregando títulos de dominio durante todo este tiempo. Y obviamente que este número para nosotros no es suficiente. Creemos que si este año entregamos 6.000, el próximo año sean mucho más de 6.000. Los bienes nacionales son de todos los chilenos. Queremos que los chilenos se vuelvan a enamorar de su territorio. No es necesario sacar pasaporte para conocer y visitar edificios bonitos y los parques nacionales más lindos del mundo. Están aquí, están en Chile. Por eso, ayúdenos a proteger, a cuidar, a preservar los bienes nacionales. Les deseo felices fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.